Y ya desde que cumple 19 lo primero que sabe es el chulo que quiere que le traiga y le lleve ¿Cuál es el bug ahí? ¿De cuánto se trata lo que mueve? En la cárcel con dinero o droga no le faltará al nene Ellas cuando mecen la cuna no saben que es lo que las viene No hay quien lo frene, mi rap es meneo Adrenalina no existe magreo, me dicen engrama o veo Más de ti en una mirada que otro salto da una vida infectada de deseo Veneno urbano yo me llevo a tuqueo Lo hago serio y voy seguro de que no hace gracia Floto de verdad cuando otros pician Los que valen acaban partiéndose la espalda a la obra Y los que sobran por hacerlos cabras ya no saben más que, que provocar risas Yo represento rimas por pasión, mi inspiración se basa en pasión y presión Engrama oye el vacilón, toman los ritmos de tramo El son del cáñamo es la vaina, el vicio es como una golosina Y detrás de cada esquina hay una tentación reina De mi no sabes nada de na No puedes vacilar con el all star Maestro de esgrima en tu cabeza como el MDMA Venua por si quieres pleito Esto es lo que damos, tú dime lo que ofreces Si quieres fama damas Tú quieres fama damas, dar más fama Venimos desde el barrio sobrecarga ¿Quieres fama damas? Escama Y andar por el barrio fardando de sema Yo quiero sacar los colmillos en la luna llena Sobre dosis con dos cerdas en la cama Tirando tres ramos de escama Robarle a la familia, joder la cuenta en la máquina del bar Jugarse la vida en la siguiente curva con el FR o el SIDA Con la perra del club de alterna hasta el cierre Y cuando amanece y se acabó el perreo A chuparte choalqueo, problemas familiares y mosqueo Arritmia, paranoia, ansiedad y en la pelota golpeo Falsa felicidad y un frenético ritmo de vida rápida A los cuarenta la lápida desde que salen del cole Solo piensan en pegarse el vacile Y aquellos que aprenden tan rápido No se dan cuenta de que les acelera el ritmo de la respiración Y en el pecho el vicio y la ambición golpean como un látigo Todo pasa factura amigo mendigo de amor Mientras la desesperanza aumenta la delincuencia El pijo solo se fija en la apariencia Santander y su esencia, doble cara y arrogancia Sonríe siempre al saludar sobrao porque te crees un dios Subestimas a todos, hablas mierda por los codos Cerdo es chavucano ¿Quiénes jamadamas? Es cama Ya andas por el barrio fardando de sema Yo quiero sacar los colmillos en la luna llena No es the music way ¿Quiénes jamadamas? Es cama Ya andas por el barrio fardando de sema Yo quiero sacar los colmillos en la luna llena It's yours It's yours ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.